Hola que tal y bienvenidos, aquí el Vener reportándose para traerles un video con las clases para la Fennec Dual o Akimbo, un subfusil que muchos están usando en partidas igualadas por su gran velocidad para realizar bajas. Así que te traigo algunas clases y accesorios que te servirán de acuerdo a tu estilo de juego. Quédate hasta el final del video para ver cada una de ellas. Recuerda seguirme en mi canal de Trovo ya que todos los días juego con suscriptores, a veces sorteo monedas, CPs, fases de batalla y me encuentro en búsqueda de jugadores que puedan formar parte de mi clan. Búscame en Trovo como el Vene y conéctate para jugar juntos. Ahora sí, comenzamos. Dentro de las modificaciones que llegaron en la temporada 12, una de ellas informaba que el retroceso de la Fennec mejoró. Sin embargo, esto no es aplicable a la Fennec Akimbo ya que la modificación solo es efectiva cuando se apunta con el arma y no cuando se realiza disparos de cadera. Para empezar, con las clases para la Fennec Akimbo o Fennec Dual en español, debemos agregar el primer accesorio que será el de duales en la pestaña de ventajas. Este accesorio será pues base para la construcción de las clases. Como sabemos, lo que hace esto es utilizar dos armas al mismo tiempo. El segundo accesorio que utilizamos en munición será el cargador extendido A, puesto que necesitaremos balas extras porque dispararemos de cadera. Como tercer accesorio en láser, agregamos el láser de 5 MBW de MIP para mejorar la precisión al disparar de cadera. Como cuarto accesorio, en acople agregamos la empuñadura frontal de mercenario para conseguir mayor estabilidad en el retroceso vertical y aumentar la precisión al disparar desde la cadera. Estos dos últimos te ayudan a tener una reacción más rápida al momento de disparar. Como quinto y último accesorio, puedes utilizar el adhesivo de empuñadura punteado para conseguir más velocidad al momento de disparar mientras corres. Este accesorio dice que disminuye la precisión de la dispersión de balas al apuntar con la mira, pero como esta clase está basada en disparos de cadera, entonces no nos afectará ese cambio. HARTBOIN RELOADING RELOADING COVERA ME ENEMY SONDAD CHANGING MAP HASTLE VETERAN ISLUAL IMMWED MÁG HASTLE VETERAN IMMWED MÁG Si eres de los jugadores que prefiere disparar desde largas distancias, te recomiendo utilizar la siguiente clase con la que no necesitarás acercarte a tus enemigos para conseguir kills. Te recomiendo mantener en accesorio el de duales, el que está aquí, lo equipamos y luego vamos a lo que es cargador. En munición colocamos el cargador ampliado A, lo equipamos, luego vamos a lo que es láser y ponemos el láser de 5MW de MIP. Ahí está, lo vamos a equipar. Como cuarto accesorio agregamos el silenciador monolítico, aquí está. Lo equipamos porque eso nos ayuda a conseguir alcance de daño. Y en el último accesorio agregaremos cañón ligero y extendido de MIP. Vamos a buscarlo y aquí está. Lo equipamos, el cual este accesorio te sirve como un refuerzo para el alcance de daño. Capturing C. Enemy isuces 1,5MW de MIP. We're almost there, keep it up. UAV online. Capturing C. Punch our killer drone on at the end of the deployment. UAV recon ring for deployment. Losing Charlie. Our UAV has been destroyed. Contact with enemy. Alpha. Losing Bravo. Losing Bravo. Enemy UAV spotted. Losing Bravo. Losing Bravo. Losing Bravo. Enemy taken by. RELOADING, COVER ME. Enemy contact. RELOADING. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. Y por último, esta tercera clase será ideal para jugadores que suelen jugar de manera agresiva. Es decir, aquellos jugadores que les gusta rushear, que les gusta salir al combate a cortas distancias. Para esta clase usaremos los mismos accesorios bases, que son las duales. Vamos a buscarlo y aquí está. Lo equipamos. Luego vamos a lo que es la munición. Y aquí colocaremos cargador extendido A. Lo equipamos. Luego vamos a láser de 5MW de MIP. Lo equipamos. Y en cuarto accesorio, te recomiendo utilizar cinculata. Ok, vamos aquí al accesorio. Cinculata. Para conseguir velocidad de movimiento. Y como último accesorio, agregamos el adhesivo de empuñadura punteado. Para tener mayor velocidad mientras disparamos. No, 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 no. Estas clases son armadas de acuerdo con diferentes estilos de juego y recuerda que los accesorios deben ser agregados según la habilidad que necesites mejorar en el arma. En el caso de la Fennec Dual es importante mejorar la precisión en la dispersión de balas en el disparo de cadera, ya que ese tipo de disparos serán los que utilizaremos para conseguir mayor velocidad y volver nuestra Fennec en un subfusil que no dé oportunidad a los enemigos a que te disparen. Pero ahora quiero saber si has utilizado la Fennec con la ventaja Duales y que impresión tienes de ella. Como siempre te leo en la caja de comentarios. Y ya lo sabes, si te gustó el video y me quieres apoyar, te agradecería bastante que dejes tu super like, te suscribas a este canal y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que si tú también quieres formar parte de mi comunidad, dale click a unirse y desde solamente un dólar podrás ser uno de los venitos oficiales y ayudarme a seguir subiendo contenido. Ahora sí, antes de despedir el video, veamos el primer comentario del video anterior. Así que dicho todo esto, el BN se despide con un balazo aniquilador. ¡Chao, chao! Por manquito, no me matarás porque eres bien manquito, yo te pego duro donde hay huesito, y si no te mueres te doy un piquito. Por manquito, eres un campeón todo mongolito, cuando usas bazooka te matas solito, yo creo que debes usar otro debito. Por manquito.